Buenas chicos, aquí estoy en una partida de clasificatoria en lo que sería el Sparking Zero Ok, yo soy apenas de uno, ok, no es que sea un pro del juego, pero ahí más o menos le estamos dando Mi equipo ahorita es Gogeta, de Super que puede ir al Blue, Gohan de chiquito que puede ir al Saiyan 2 Y el señor Tontos, ese mi equipo así que vamos a chequear a ver que tal Si me quedo calladito ya saben que es porque hay que estar la prueba de aquí Esto no se puede ir a todo lo loco Ok, ahí lo volteo, que buena esa Ahí le hago follow up Uy, un poquito de lado, no sé si es del enemigo o mía Ok, TP Ahora hacemos TP a eso Uh, que buena es ese giro Ok Ahí, ahí, lo seguimos, tal, tal, tal Intentamos subir un poquito, Kamehameha, ahí mientras está en el suelo Perfecto, ¿podemos ir al nivel? Ok Vamos a ir al Saiyan 1 para guardarnos un poquito de barra de habilidades Van a salir unas cuantas tal Me está dejando cargar mi energía, eso está un poquito A ver si está cargando ahí Ok Uh, ok, 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 lo puedo seguir Uh, me encanta ese, ese ataque me encanta Uh, buenísima, ok Está muy buena, eh, me gusta Uh, hay que tener cuidado, eh, puede ir a fusión Oh, tremenda Le meto una barra de ki para que no tenga que utilizar Uh, esa está buenísima Porque si ven, le estamos haciendo literalmente que lo volteamos Le damos la vuelta, este tipo me está dejando cargar mucho Oh, shit Uh, qué buena el contraataque ZF Hay que tener cuidado por si hacía una de estas Ok, lo ganamos de la espalda Y creo que después de esto podemos combiarlo con un Bueno, no quería hacer eso exactamente, pero Está bien también Uh, a ver si nos da Ok, perfecto, está en el suelo Ahí le dan otro Pa, 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 pa Toma, mamá, huevo Y... Palá Toma Perfecto Te damos un poquito Y... Subimos de nivel Estamos buenos, eh, estamos buenos con este Y... Listo Por el momento no está dando así problema No quiero tampoco hablar tanto porque Luego puede pasar lo que puede pasar Creo que esta es la última que va a tener, la vida Ahí, pa'l lado Ok Me gusta hacer con Gogeta Al menos lo con... Ok, perfecto Ahí, ahí, por atrás Uh, le ganamos la espalda Ahí le pegamos un poquito Uh, TP Oh Saboroso Ey, facilito Facilito El honor de pelear conmigo otra vez Ok, chicos Ya tenemos nuestra siguiente partida Vamos a ver Contra quien nos toca Contra un Broly Super Ok, perfecto Me cambié a... ¿Cómo se llama esto? Me cambié al señor Gohan Para que esté de primero Y a Gogeta Lo puse de último Aléjate Así Tranquilo, papi Ah, yo pensé que yo era hace cinco ya Mamá se enojará Si dice que estoy practicando Antimarsiales otra vez Ah, no te preocupes Digo Ya, esto es típico Ok Ok Te está moviendo un poquito raro Ok, le metemos así Fuerte Para abajo Ok, buenísimo Oh, shit Oh, este Broly pega duro Ok, tiene buena la contra Z Le hacemos dos Para que tampoco se confíe Ahí A tu casa Cargamos un poquito No me quiero ir de Super Saiyan Yo voy a decir No me quiero ir de Super Saiyan Porque está... Pero si este se va Yo también me quiero ir Oh, menos mal que los... Que vamos Vamos a Super Saiyan 1 Tenemos una barra Tu, 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 tu Oh, shit Con musiquitito Ok Vamos para allá Coño, espero que a ver lo que va Ok Ah, lo hice muy... Lo hice muy mal Ah Bueno, igual el mal te ganó ahí Pero... Oh, no, no, no La cosa es... Yo gané, pero... Yo, a este tipo le sale muy bien El contra Z, eh Le sale muy bien La contra Z Oh, ahí está Sonic Web Pa Escribamos un poco Ah, es que tiene la... Tiene el Mega Percepción ahí Activado todo el rato, men Ok, te pega Te amo Ah Después de haberme defendido un poquito Ok Creo que puedo activar Ah Creí que podía esquivarlo bien Ah Puta madre Ok, vamos a ver si puede... No Me fui para el de atrás Pensando que era el Super Saiyan No, que no, batada Que no, batada Que no, batada Ah 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 Pero no No Uy, podía haber rehecho el contra Ven Ay, fue muy mala mía Ah, bueno Nada, si pierdo es muy mala mía, chicos Porque ahí no... A mí en verdad la cae, mao Porque yo no me acostumbro a tener... Ay, fue puta No Ahí, ahí sí que nos pusimos raro Un fucking gogeta 4 Ok Ok Vamos a ver qué podemos hacer aquí No tenemos a un barra Pero No va a dejar que este tipo Haga Cosas raras Ok Está yendo un poquito de lag Pero Aún creo que podemos Ok Ahí hacemos para abajo Ahí toma tu... Tu gogeta 4 como pega Toma Toma Eh, no quiso hacer ninguno... Aquí Propulsor Creo que también pegó uno Ah, no Perfecto Estamos cargando los dos Me voy a dejar cargar Porque obviamente no quiero que este tipo llegue al... Uh, qué buena esquivada Le va a pegar detrás con esto Ok, perfecto, le llegué Qué buena esquivada Espegada, le pegué ahí Vamos a llegarle por atrás Para que nos haga... Porque el modo de parking de... Del señor gogeta 4 es el problema Ah, eso lo hubiera esquivado bien Buenísimo Dios, me lo meto a ver Oh, shit Tranquilo que lo agarro Y lo mando para la madre Y... Y... Ah, círculo Listo Let's go Inclínate ante todo Mi poder Jejeje Buenísima Ok Ey, voy a tener que quitar a este hombre Porque los dos se van a poder Comprir por esto Toma, subimos de rango Perfecto A ver si quiere jugar otra vez Revancha Let's go Ok Nos trajo la revancha Perfecto Me gusta Me gusta Ah, men Qué mala... Ah, no me gustó para nada Lo del Gohan, men Si hubiera salido mejor lo del Gohan Eh... O sea, para subir de nivel Hubiera quedado más bonito Men Pero literalmente La cagué con eso, bro Ah... Va a tener que también bajar La música Porque en verdad Lo de la música Es tremendo problema Porque si la escuchan un poquito Van a decir Ah, compre, compre, compre Ah, pero no sube de rango No entiendo Por eso es que gasta el 6-5 ¿Y entonces? Ok, vamos a mantener ahí Ok Me cargo un poquito Le cagamos esto Vamos a ver si Nos gustaría Ok, perfecto Le llegué a la espalda Ah, malísima Ok, me dio percepción Ah, ¿cómo? Tan rápido, ¿verdad? Ahí Vamos a ver si lo podemos mandar Ay, 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 ay Tof Ah No, pero se gastó Todas las barras de esa De habilidad Así que Tú, 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 tú Dios Ah, esto no va a poder esquivar Dios Ok Vamos al Super Saiyan 2 de 1 Tling ¡Dlaa! Qué duro Me encanta Ok, pensé que ahí está Ahora por la espalda Muy basic Ah, lo podía haber parado eso Y Super Gamerajama Que no se para Ahí está ¡Vale, papi! Ven Ven ¡Ven! Uh, creo que estoy detrás de él No, pero me comienzo igual Oh, shit Va para el El legendario Este hay que tener cuidado Porque este tiene Bueno Iba a decir que Este tenía Super Armor Pero eso también Lo tenía y no me lo esperaba Ok, tiene un montón de recursos, en verdad Y creo que fue por gusto A ver, le disparo a eso para que no se cargue Ok, cargo, cargo, cargo Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Ahí, perfecto Y Ah Ah, me agarró el Sonic Wave Puta madre Uh, menos mal ¿Me cargó alguno? Dios, está jugando ahora buenísimo Bueno, este tipo soy yo Toma Ahí está, pa' tu casa Dale, sácame el problemático, es que este es el problemático Lo que pasa es que carga demasiado rápido de aquí, eh Pero lo que no sabe Es que como aún no está Pup, 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 pup Ahí está Oh, shit Ah, me agarró ahí, qué mierda Dios A ver si puedo llegar ahí por la ta-ta-ta-ta-ta-ta Y Vamos allá Dale Ahí, buenísima Ven, esta última me encanta de Torless Tor, Tor, Torless Y No Dios, como se ve ahí, me encanta demasiado Que se está con un hit a tanto como Uf Dios, cómo ataca, qué rápido Ah Ok, hay que tener cuidado porque no tengo nada Ay, el grab Buenísimo Aló, pero Torte no será aquí mi Ahí, me como la frutica Y Ah No, me acabó, brother Ahí tiene que haberse el B Pero es que alguna vez se me Me confundo Pero bueno, aquí tenemos a Goyeta Goyeta con Goyeta Se está tratando de ir al modo Sparky Y no sabe que no puede ir Ok, perfecto No tan perfecto, pero Ok, 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 ok Me está partiendo la madre aquí, pero Ah Ay, me está Me está partiendo la madre Ok Me transformo Y Aún no somos lo bueno, pero Ah Ahí me Ahí me No, pero levantate Uf, Dios mío Se me pegó bien, eh A ver si puedo hacerme el TP Uf Dios, es que El Goyeta S4 pega demasiado rápido, ¿no? Oh, se lo volteé Y A ver, a ver, a ver No, papi Toma, toma, toma Se quedó hace la percepción Intenta no quedar de atrás Ya se demostró cuál es el mejor Goyeta He 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 Other side Other side I Don't wanna Be alone tonight Only Be with Your Other side There's no one else left For me to lose Heading to the other side Other side ¡Suscríbete al canal!